¡Hola, hola! ¿Cómo están el día de hoy? Mi nombre es Karla, por si no me conocían y el día de hoy tenemos un video diferente y en esta oportunidad les voy a estar mostrando un haul de perfumes son perfumes que he estado adquiriendo durante este tiempo que he estado atrasada con mis videos he estado un poquito desaparecida con otras actualizaciones entonces quería hacerle un compilado de todos los perfumes que he adquirido en este último tiempo entonces por eso va a ser un haul de perfumes de catálogo en esta oportunidad tengo solamente perfumes de catálogo, fragancias de catálogo así que si quieres saber qué perfumito te voy a mostrar el día de hoy, quédate viendo este video de acuerdo, ya estamos listos para comenzar estoy muy emocionada de poder mostrarle estas nuevas fragancias que he tenido en mi poder algunas quizás las van a ver después del unboxing otras quizás ya las vieron, no sé pero bueno, la primera voy a empezar por colonias que son fragancias con menor fijación obviamente de envases más grandes y también más económicas la primera que les voy a mostrar es esta de Love Nature de Oriflame esta es la fragancia de coco orgánico, agua de coco orgánico y melón que es una fragancia súper dulce, o sea, no, no súper dulce yo diría que súper caribeña esto es aroma caribe, no sé, a playa, bloqueador es muy muy rica aquí predomina mucho lo que es el agua de coco siento que se pierde un poquito ese aroma a melón como ven, tiene un súper spray que sale muchísimo y es un poquito duro pero sí, aquí siento que predomina mucho lo que es el agua de coco se pierde un poquito el melón pero aún así me encanta ustedes saben que este aroma es mi favorito de Oriflame me encanta, me gusta muchísimo y es muy muy rico, muy fresquito siento que ahora que se nos acerca un poco la primavera esto va a ser como una de mis aromas favoritísimos es muy rico, algo fresquito más diferente, diría yo a lo que estoy acostumbrada a usar o que en general la gente está acostumbrada a usar pero es súper veraniego lo encuentro así ideal para llevarlo a la playa a las vacaciones soñadas este sería como la primera colonia que te quiero mostrar estas colonias son de 200 ml son bastante grandes y vienen o venían a un precio en oferta de 6.990 pesos chilenos la siguiente que esta ya se las mostré en un unboxing es de Love Nature también es que esta línea siento que hizo un match perfecto incluyendo colonias en sus líneas Love Nature o sea, son maravillosas esta es la de menta orgánica con frambuesa que es espectacular también una colonia más frutal pero aún así es fresca siento que la menta le otorga esa frescura y que no sea tan empalagosa la fragancia en sí es bastante, bastante rica dice que tiene alcohol natural que tiene una infusión con extractos orgánicos también de 200 ml al mismo precio venía a 6.990 en oferta en catálogo y la encontré maravillosa esta ha sido un poquito más dulce pero como les digo la menta le otorga esa frescura yo esta la he usado muchísimo este último tiempo porque me gusta andar con aromas más dulcecitos y queda súper rica en mi piel o sea, yo siento que está como fresco no está, no sé es un aroma de verdad que muy muy rico me encanta es como suave también no es para nada un aroma dulce empalagoso es un aroma frutal fresco muy muy delicioso entonces esta sería mi segunda adquisición del último tiempo la tercera adquisición que les quiero mostrar el día de hoy es esta que esta es de la línea Paradiso de Essica esta es la Cascada Ilusión esta yo francamente la abrí para tenerla de tester porque tenía ya tres de esta entonces necesitaba tener un tester porque si no ustedes saben que estas fragancias no se venden estas vienen con un plástico totalmente sellada entonces yo no tengo cómo dar a conocer el aroma de esta fragancia no vienen tester en la revista nunca vienen como el discover en la revista no, jamás jamás no vienen muestra entonces no tenemos cómo conocer estos aromas siento que deberían sacar muestritas de estas fragancias porque además son muchas las que hay esta es la Moradita Cascada Ilusión también es un envase de 200 ml esta es lo que me pasó que si la válvula está muy muy dura me duele el dedo aplicarlo y aquí sí tenemos un aroma dulce un aroma dulce de verdad que siento que esta fragancia se parece mucho a lo que es Victoria's Secret demasiado de verdad que yo siento cada fragancia que abro de esta línea paradiso siempre la encuentro similar a una de Victoria's Secret es muy rica es dulcecita esta es más cálida su aroma es un poquito más empalagoso aún así no dura mucho en piel esta fragancia dura como dos horitas y estoy hablando que es de una colonia además esta yo la compré muy barata además y básicamente eso es una colonia súper dulce un poquito más empalagosa de todas formas te puedes aplicar varias atomizaciones y el aroma no va a perdurar tanto tiempo en tu piel quizás en tu ropa un poquito más yo de hecho a veces la aplico en el dormitorio cuando siento que hay como un mal olor algo que no me guste aplico esta en el dormitorio y con una atomización queda todo impregnado es muy muy rica siento que también tiene una estela un poquito más grande que las otras pero porque es también un aroma un poquito más intenso pero aún así no es un aroma que me desagrade siento que es un aroma juvenil yo diría que es bastante bastante juvenil sé que los de las fragancias no tienen edad pero sí es que yo creo que donde me recuerda Victoria's Secret la asocio con algo más juvenil eso cuarta fragancia y esta la voy a abrir con ustedes porque tenía muchas ganas de quedármela y no había tenido la oportunidad quería grabárselo porque de verdad me llama mucho la atención esta y estoy hablando del Body Splash de arándano y frambuesa de Natura este fue uno de los últimos lanzamientos de Natura en Body Splash salió de hecho en kit para el Día de la Madre si no me equivoco y desde ahí que no la había probado y me llegaron muchos y creo que también lo mismo no lo he vendido tanto como creo que se puede vender teniendo la muestra así que vamos a ver cuál es su aroma voy a aplicar en la otra mano porque miren si está nuevo porque quedé en la otra mano con el otro aroma este como ven el atomizador es más centralizado siento que todos los demás que les mostré tiran así el spray este en cambio lo tira así como adelante mmm exquisito ¿saben qué? siento que huele un poquito como a bebé no sé ¿seré yo? uy es muy muy suavecito siento que uy qué rico ¿saben qué? me recuerda al aroma de la colonia lila o de color lila de bebé un aroma muy suave si te gustan los aromas de colonia de bebé porque yo me acuerdo que yo cuando estudiaba en enseñanza media no sé tenía 16 años usaba colonias de bebé y muchas de mis amigas también y hay gente que no tolera los perfumes y usa colonias de bebé se asemeja demasiado se parece muchísimo muchísimo a la colonia lila de bebé bueno entonces este ya es mi cuarta fragancia yo creo que la voy a usar muchísimo me encantó me gustó mucho quinta fragancia y en esta oportunidad les voy a hablar de un frescor al cual me resistí muchísimo en abrirlo y estoy hablando de kumaru este es su envase antiguo lo tenían envase antiguo y tenía muchísimos del envase nuevo yo creo que unos cuatro pasa que yo lo mostraba en el tester que tengo la muestrita que tengo del envase chiquitito y no se vendía no sé no le tomaban no me lo tomaban en cuenta no sé la cosa es que ya al quinto kumaru que tuve dije ya voy a abrir o sea ya es momento de quedarme con uno además lo conocía su fragancia y sabía que me gustaba así que decidí dejarme el kumaru que es el frescor y de verdad que yo este siento que tiene un parecido de verdad tiene muy muy un muy parecido aroma al una de natura al perfume una siento que se parecen demasiado y así al amor amor de cacharel siento que se parecen demasiado obviamente la fijación de este perfume no es tan intenso o sea esto a mí me dura cuatro horas y ya nada más hay que volver a replicarlo la cosa es que tiene 150 ml o sea esto tiene bastante perfume te va a durar muchísimo aunque lo uses todos los días y es riquísimo aquí hablamos de un aroma un poquito más dulce más cálido pero aún así es exquisito no es empalagoso no duele la cabeza para nada y para mí es sensacional que se parezca a esos perfumes que amo entonces ya este sería mi quinto perfumito el kumaru de natura es maravilloso se los recomiendo también si les gusta una pruébenlo y me dicen si se parecen o no si yo estoy loca seguimos y el siguiente perfume que les voy a mostrar es este que desde que yo lo probé en una muestra quedé absolutamente enamorada y estaba esperando una buena oferta un buen kit para poder obtenerlo y estoy hablando del dancing sunset de Saison a mí el dancing night dancing clásico no me gusta mucho no era de los aromas que me apasionan pero este me mató me robó el corazón y compré un kit de estos perfumes ya vendí uno entonces siento que de verdad que si una persona anda buscando un aroma dulce empalagoso tiene que elegir este perfume es dulce es muy dulce de verdad es riquísimo la duración de esta de esta fragancia yo diría que también es como de cuatro horas aún así es un eau de toilette diría yo es colonia dice que es pucha me sale como eau de perfume colonia femenina Saison pero si tiene la fijación de una colonia no de un perfume es un aroma oriental dulce dice conéctate a la vibra de las flores de zambac y el dulce atardecer del sugar and bath entonces es azúquita es muy rico muy dulcecito cálido y me encanta me encanta ahora que estamos en invierno lo he usado un montón le he sacado el jugo este perfume miren si ya lo he bajado muchísimo y como les digo hay varias personas que le ha gustado esta fragancia ya se llevaron uno porque me dicen ando buscando un aroma dulce y yo este este te va a gustar y efectivamente les gusta así que si te gustan los aromas dulces y todos orientales este te va a encantar dancing sunset de Saison además es súper económico siguiente perfume y este lo tengo totalmente cerrado como pueden ver lo tenía cerrado porque tenía este perfume para vender en tamaño regular de 100ml pero lo vendí lo vendí de inmediato entonces después no lo quise abrir hasta dije quizás lo vuelva a tener quizás no si no lo tengo lo dejo para la venta pero ahora vuelvo a tener el kayak vital femenino para vender así que me lo dije para mí le vamos a sacar este plástico que yo no no lo utilizo y esta es una miniatura de 25ml me encanta la miniatura y a la gente también le encantan las miniaturas siempre si quieren llevar mi miniatura y es así yo de estos dije que ya no me dejaba tamaños grandes entonces si sale la miniatura mejor para mí no soy muy fanática tampoco de los kayak el clásico a mí me encanta muchísimo pero de los demás no tanto no es de mis favoritos así que vamos a probarlo aquí en la tapita de la caja este siento que tiene una salida muy fresca si es una salida súper fresca un tanto cítrica como acuosa es bastante rico pero siento que después se torna un poquito amaderado y eso a mí no me gusta mucho por lo mismo no un perfume que yo tendría de 100ml pero sí me sirve mucho como herramienta de trabajo hay gustos para todo ustedes nunca se tienen que cerrar a un perfume porque hay gustos para todo y si tú vendes perfume si tú trabajas en esto vas a tener que probarlos todos bueno ya no todos pero tener tu herramienta de trabajo a mano pero como les digo aquí ya se torna un poquito maderoso y eso a mí no me mata tanto con perfume siento que los maderosos no pegan conmigo no me agrada tenerlo pero su salida es muy muy fresquita su salida me encanta entonces aquí tengo el kayak vital de natura tengo la siguiente miniatura que es el kayak océano este me ha servido también un montón para poder vender estos kayak tengo clientes así de kayak océano pero aún así me sirve y este también es otro para gancia que a mí no me mata para nada tiene una salida como herbal pero como herbal maderosa que a mí no me gusta mucho es más yo diría que un poco más masculino también pero por eso en mi ph siento que este no queda tan rico se intensifica muchísimo pero hay personas que les encanta y les siento su aroma y si les queda rico entonces también es cosa de ph a mí no me queda tan rico siento que se torna un poquito desagradable para mí pero como les digo una herramienta de trabajo buenísima me sirvió mucho para vender los que tenían stock y si es una fragancia un tanto diferente diría yo al igual que el kayak pero son fragancias más intensas un poquito más masculina pero hay personas que odian los perfumes dulces y frutales y todo eso entonces para esas personas están estos estas fragancias femeninas que son para ellas totalmente pensadas hay que tener de todo y ya me queda la última fragancia que les quiero mostrar y les estoy hablando del luna clásico que le vamos a sacar al tiro este plástico que no eso el luna clásico es una fragancia que yo estuve loca de amor por mucho tiempo no sé por qué nunca lo había probado y un día encontré una muestra del luna clásico y boom me enamoró y me acuerdo que fue un tiempo después así como una semana después de haber vendido los que tenía que me arrepentí de haberlos vendido no se imaginan cuánto porque después venían a 30 mil pesos en catálogo entonces era imposible para mí comprarlo mi alma rata no lo permitía entonces ahora venían en una oferta luna clásico y pude conseguirlo así que lo tengo conmigo y estoy muy contenta es esta botella preciosa miren es un blanco en degradé muy muy bonito me encantó la tapa viene súper dura como pueden ver y este perfume me sorprendió ¿saben por qué? porque se parece a otro favoritísimo mío tiene la misma salida la misma siento que cuando ya se asienta en mi piel cambia el aroma o cuando ya son notas de de corazón son distintas pero tienen la misma salida que el ilia viver es la misma salida este es una fragancia como yo diría floral pero suave tiene una salida cítrica que me encanta pero es una fragancia suave o sea de verdad que esto es una fragancia que tú puedes usar en cualquier estación del año yo eso diría es una fragancia que puedes usar en cualquier estación del año atomizarla libremente sin preocupación de que te vaya a doler la cabeza es exquisita me encanta es muy muy suave fresca eso siento que es una fragancia muy muy fresca muy delicada de hecho se la quiero recomendar a una amiga que me siento que es de esta onda de luna clásico totalmente siento que es su perfume y se lo quiero recomendar porque a ella le había gustado ilia viver y este se parece muchísimo y el ilia viver no lo tenemos en catálogo porque ese se ha convertido en mi favorito de la vida yo creo de natura pero este es encantador yo diría eso encantador me encanta y por eso lo dejé bueno es el perfumazo que tengo en este haul pero también es yo diría que mi favorito de todos los que vimos el día de hoy también junto con el agua de coco y melón que es maravilloso pero bueno ese ha sido mi haul de perfumes el día de hoy espero que les haya gustado muchísimo si tienen alguno de estos pónganlo en los comentarios cuál tienen qué piensan al respecto coincidimos o no en algunas opiniones pero sé que hay gustos para todo en perfumería en color en todo hay gusto para todo así que espero que les haya gustado muchísimo y ya nos estamos viendo en un próximo video chao 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 Gracias por ver el video.